Solamente tengo que repetir lo que acabo de decir, que hago un llamamiento a todos los ciudadanos para que concurran a votar, a emitir su voto. Y luego de que haya terminado esta jornada y se declare al ganador, hay que respetar la voluntad popular. Premier, ¿qué expectativas se tiene ahora que se elegirán a las nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales para el trabajo que se tenga que hacer con el gobierno? Bueno, que trabajemos coordinadamente los gobiernos locales, el gobierno regional, el gobierno provincial. Tenemos muchísimo que hacer en el Perú. Estamos atrasados en los gobiernos locales y regionales en la ejecución del presupuesto. Es necesario que se ejecute el presupuesto, porque con eso se puede tener colegios, hospitales, postas médicas, vías de comunicación, etcétera, etcétera. La inversión pública es necesaria para atraer a la inversión privada. Fíjese la conducta de estos sujetos, de estos elementos, golpistas, que nunca reconocen la voluntad popular, ni respetan nada. Pero cuando se les contesta, ya se ponen a llorar. No le puedo decir cómo se ponen a llorar. Muchas gracias. 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 Gracias.